Con signos de haber sido dopada y con principios de hipotermia, de esta manera fue encontrada una mujer de aproximadamente 30 años de edad tras asistir a un evento social. En la intersección del Gironica y Prolongación Huanca, Serenos de Huancayo, reanimaron a una persona en estado etílico. La mujer en el momento de la intervención vestía una polera color ploma, un buzo deportivo plomo y unas zapatillas plomas, además de un morral de color crema, y aún con sus pertenencias como el celular, entre otros. Testigos refieren que la mujer estaría acompañada de ocho personas al parecer ridando, y por el aspecto que presentaba posiblemente haya sido dopada tras salir de un local. Ella fue trasladada al hospital El Carmen.